Yes, original Gerard y los almirantes encendiendo el área, jajaja, gózalo, yao Había allá en Jerusalén un aposento alto, había allá en Jerusalén un aposento alto Vi una gran multitud de 120 orando, vi una gran multitud de 120 orando De repente se sintió y entorreció bajando, lenguas de fuego apareció sobre quien estaba orando Fuego, fuego, que cae desde el cielo, fuego, fuego, que sale desde adentro Lleno del mosto no estamos, es el fuego del cristiano cuando alaba a Dios de corazón Lleno del mosto no estamos, es el fuego del cristiano cuando alaba a Dios de corazón Había allá en Jerusalén un aposento alto, había allá en Jerusalén un aposento alto Vi una gran multitud de 120 orando, vi una gran multitud de 120 orando De repente se sintió y entorreció bajando, lenguas de fuego apareció sobre quien estaba orando Fuego, 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 que cae desde el cielo, mucho fuego, 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 que sale desde adentro Lleno del mosto no estamos, es el fuego del cristiano cuando alaba a Dios de corazón Lleno del mosto no estamos, es el fuego del cristiano cuando alaba a Dios de corazón Y levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano y adoralo Fuego, 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 que cae desde el cielo, ese que quema, cae, 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 cae como un desello Saca toda la maldad, que mató la iniquidad Ese fuego, 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 que cae desde el cielo, que cae desde el cielo, cae, 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 cae como un desello Saca toda la maldad, que mató la iniquidad, ese fuego desde el cielo, que encienda mi alma Es tu fuego, señor, que me llena de alegría, me protege de noche y de día Sin tu amor, no sé qué yo haría, es tu fuego que quema mi vida